...de grupo, en Francia no estaban ni Tití, Enrin y David Trezeguet por estar lesionados. Corner para Suiza, la peina Senderos, Mañín, le pega Cabaña, media vuelta de Volantén, tapa Coupé. Frey marcaba el gol, pero el árbitro iba a anularlo por posición adelantada. Y que la lleva es Barnetta, le pega, apenas afuera. Nos tenemos que meter en el segundo tiempo, había sido poco de Francia, pero la pelota larga de Wilton para Cisse, Cisse, le gana Senderos y a Müller, sale mal, Schubert-Büller y gol de Francia, el abuelo marcaba el gol. El delantero del Liverpool convirtió su cuarto tanto en las eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006. El ex-Obserre ingresó en el segundo tiempo por Dorazó y ponía el partido 1 a 0. Cisse otra vez, escapa la marca, sigue, sigue, le pega a Schubert-Büller para sacarla al córner. Y cuando Francia parecía que había encontrado su lugar, tiro libre para Suiza, le pega a Ludovic Manil, y la pelota se desvió en Turán y gol, gol en contra del defensor de la Juve. Terminaron empatados 1 a 1 y este grupo se va a definir el próximo miércoles, ya que nada está definido en el grupo 4. Israel con su triunfo ante Islas Faroes quedó primero con 18, aunque ya cerró su participación en la eliminatoria, y el clasificado de Alemania se definirá en la última fecha cuando Francia visite a Chipre y la República de Irlanda sea local ante Suiza.